No hace falta que me quites la mirada, para que entiendas que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba, se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en el pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca, ve, déjame que voy a perder las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos, y tu fugitiva, andas perdida. No, no quiero acaricias de otros labios, no. No quiero tus manos en otras manos, porque yo... Quiero que volvamos a intentarlo. ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca, ve, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca, ve, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. ¡Suscríbete al canal! Gracias.